Hola, ¿tienes una propiedad que la tienes amueblada, quizás un poco aburrida o pasada de moda y quisieras transformarla para rentarla en una casa de alquiler o en una propiedad Airbnb? Quédate conmigo que te daré unos tips muy prácticos y funcionales. Soy Yolanda Jiménez, interiorista, experta en organización del hogar y etiqueta. Y hoy vamos a tocar un tema que está muy interesante para todos ustedes, porque más que nada en este momento hemos visto que nuestra economía ha sufrido varios cambios con esta pandemia. Y por qué no, muchas veces tenemos propiedades o segundas casas o alguna casa que nos heredaron o alguna propiedad, un cuartito que está anexo a nuestro hogar y que podemos, por qué no, ponerlo a la renta y de ahí sacar un dinero y un ingreso extra. Entonces te voy a dar unos tips muy buenos, porque generalmente estas casas están ya amuebladas y a lo mejor ya tienen, con el paso de los años, algunas cosas acumuladas y algún exceso de muebles o simplemente están pasadas de moda. Iniciaremos con el primer tip que te va a ser de mucha utilidad. El primero es quita el exceso de muebles y adornos. Generalmente lo que existe es un exceso de todas estas cosas y liberando y haciendo una limpieza extrema, tendremos un espacio mucho más tranquilo, mucho más a gusto para poder recibir a las gentes si ocupan la casa como Airbnb o simplemente para que esas gentes que van a ocuparlo como alquiler puedan llegar a poner sus cosas hechas. El segundo consejo es que pintes todo el interior de un mismo color y que sea claro. Dentro de las gamas de claros estamos hablando de blancos rotos, quizás hasta un gris muy pálido, pero de mucha, mucha luz. El blanco almendra también es divino porque la base es en amarillo y le da muchísima luz y que sea uniforme. Esto le da una amplitud impresionante a las casas y las hace ver mucho más relajadas y más grandes. El tercer tip es prever una pared, ponerle un mural o un tapiz. ¿Y a qué me refiero con prever? Muchas veces nuestras casas antiguas tienen texturas en las paredes donde existen estuco, tirol, algunos acabados que no nos permiten que el papel tapiz se pegue y al igual que los murales. Entonces vamos a prever dónde queremos ese punto focal, una pared que llame la atención a la entrada y crea un ambiente muy relajante y nos lleve a ampliar nuestros horizontes con quizás un paisaje o un bosque o algo que nos llame la atención. Pero es increíble lo que puedes hacer con papel tapiz y con murales para transformar esta área. El cuarto tip es que muchas de las veces en estas casas las ventanas son de fierro. ¿Se acuerdan cómo eran las casas de nuestros abuelos? Pues las ventanas eran de fierro y están empotradas y son muy complicadas de quitar, además de que puede llevarnos a un costo elevado porque se necesita ya un albañil y algunas repellar y desmontar. Entonces, bueno, una solución que me parece formidable es comprar persianas de aluminio. Yo precisamente tengo la distribución de Gavín y me encanta porque tiene muchas opciones, pero una de ellas sí es bastante económica, son estas persianas horizontales de aluminio que te dan ese toque moderno y esconde bastante los barrotes porque casi todas esas además tienen herrería de protección. Entonces, le da un toque mucho más moderno sin quitarlas. Otro tip que te quiero dar es que también quizás también tengamos las puertas de fierro que ya están viejas, que sean feas, que hacemos quizás un presupuesto de una puerta y ya decimos no, no le llego para empezar. Entonces, ¿cómo podemos transformarlas? Pues puedes transformarlas simplemente buscando un diseño innovador. Hay en Mercado Libre ya especiales para las puertas donde tú solamente lo pegas y transformas el espacio como la imagen que acabamos de ver. Otro tip muy, muy importante son los sillones y los muebles que tenemos tapizados. Entonces, generalmente ya con los años los tapices se ven quizás sucios, quizás rotos y no tenemos el presupuesto para darle esa transformación o comprar una sala nueva. Entonces, ¿qué te recomiendo hacer? Te recomiendo que compres unas fundas también en Mercado Libre o en Amazon. En varias tiendas están este tipo de cubresalas que no salen nada caras y de verdad hacen una diferencia porque el chiste es que tu área y tu lugar se vea limpio. Sobre todo pensamos, si buscamos Airbnb, lo que buscamos y nos califican son la limpieza y el orden. Otro tip que me parece también muy bonito es eso que siempre hablamos de las plantas. Al final las plantas son vida, te dan la energía, te dan alegría. Entonces, cualquier rinconcito que no sepamos qué poner con unas plantas naturales que la verdad es que siguen siendo bastante económicas o si no podemos cuidarlas, pues podemos buscar plantas artificiales. Ojo, con estos hay muchas plantas artificiales que sí se ven decrépitas y feas. Busquemos la que más se parezca que nos dé el camuflaje de que sea lo más natural posible. Y otro tip también va a ser los tapetes. Muchas veces nuestros pisos de estas casas antiguas, pues ya están deteriorados o ya se ven dañados. ¿Y cómo podemos disfrazarlas un poco? Pues con tapetes. Pero van a decir, pero ¿cómo poner tapetes en una casa que voy a rentar? O que va a ser usado por muchas personas, se van a ensuciar. Pero tenemos esta ventaja de los tapetes para exteriores, que son hechos con fibras vinílicas, con PVC, que se pueden lavar muy fácilmente y sin duda te van a vestir tu área y van a hacer que luzca mucho más acogedora. El siguiente tip es que tus muebles, quizás, tocadores, roperos, consolas, viejas, o que a lo mejor ya están dañadas, o que ya dices, no, ya mejor la vendo. Créame, pueden hacer maravillas si ustedes lo pintan. Ya sea que usen un profesional o ustedes ni donde lo hagan, utilicen colores locos y atrevidos si se quieren darle el toque medio moderno a su propiedad. De verdad he visto unas obras de arte maravillosas con colores fuchsia, un poco chillantes, pero simplemente cambiando el color a lo mejor a su mesa, poniéndola blanco o en azul, es una diferencia enorme. Otra cosa que me encanta es cambiar las jaladeras. Esas jaladeras de los muebles tradicionales, antiguos, que hemos heredado y que tenemos a través de los tiempos, las jaladeras se ven ya deterioradas, feas, y nos dan un aspecto de tristeza, de viejo. Entonces, simplemente cambiándole la jaladera podemos hacer maravillas. Existen muchas compañías, Sarah Home maneja unas divinas de bolita, y en las ferreterías simplemente las de barra, con eso se ven suficientemente bien y modernas. Otro tip que también es atrevido, pero también funciona, es que podamos pintar esos azulejos que quizás tengamos en los baños o en las cocinas, y que tengan esas florecitas o esos detalles que en su momento se usaban y que ahora no las queremos ni ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintarlas con una pintura especial que hay para cerámica. Obviamente se van a anotar las comisuras y las uniones, pero créanme, se puede lograr un ambiente muy moderno sin gastar dinero. Y el último tip que les quiero dar es que no dejen de comprar, aunque sean tres artículos modernos, para no quedarse con todo igual, sino que ustedes le den a la entrada quizás, limpien esa área y dejen solo un cuadro en gran formato, mucho más moderno, que les va a alegrar y les va a dar este toque chic, o un espejo, o una planta, un arreglo floral, pero renovado, porque generalmente nuestros arreglos que tenemos ahí ya se ven polvosos, sucios, pasados de moda. Entonces, con tres adornitos, que ya sea espejos, centros de mesa, un adorno y un cuadro en gran formato de preferencia, seguro les va a ayudar. Espero que hayan sido de muchísima utilidad estos consejos. Por favor sígueme en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y te espero para el próximo video. Chao.